Me gusta caminar Me gusta sombras sobre el suelo Me gusta el azul que veo cuando miro al cielo Me gusta sonreír aunque no tenga ningún motivo Porque cuando me doy cuenta las penas ya se han ido Me gusta verme en el reflejo de tu dulce mirada Porque cuando me miras a mí no me importa nada Ay, me gusta caminar a tu lado Ay, sentir que no pasa nada malo Cuando estoy con vos El mundo gira siempre a mi favor Cuando estoy con vos Me gusta trazar nuevos senderos sobre las montañas Y me guíe en el camino nuestra pachamama Me gusta cuando de repente la noche nos abraza Y el brillo de las estrellas son nuestras aulas Y ay, me gusta caminar a tu lado Ay, sentir que no pasa nada malo Cuando estoy con vos El mundo gira siempre a mi favor Cuando estoy con vos Yo, 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 yo Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah